Agradezco al presidente Santos, lo tengo que decir. Yo sé que él se molesta, lo sé, me lo cuentan sus colaboradores. Que él se molesta cuando yo digo esto. Porque él siente profundamente a Colombia, y yo lo respeto. Respeto sus sentimientos. Y él a veces siente que yo estoy hablando contra Colombia. No, presidente Santos, yo no estoy hablando contra Colombia. Yo lo respeto a usted, como jefe de Estado. A pesar de las diferencias ideológicas, políticas, que son pronunciadas, fuertes. Pero usted es presidente, y además usted está haciendo algo muy noble, presidente Santos. Está buscando la paz, con valentía, con coraje. Y no hay quien no respete eso en Venezuela y en América Latina. Y lo apoyamos con todo, usted sabe. Presidente Santos, míreme en los ojos. Usted sabe todo lo que hago yo por la paz de Colombia. Todos los días. Y lo voy a seguir haciendo más allá, más allá de los más hallaces, como dicen. A veces él se molesta. Yo trato de ser cuidadoso con las palabras. Pido que nadie se moleste. Pero Venezuela tiene que decir su verdad. Tiene que decir su verdad. Como decía el libertador Simón Bolívar, las gangrenas políticas no se curan con paliativos. Esa frase la vi por primera vez en un documento del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200-MR-200 en el 92. Las gangrenas políticas. Y esto es una gangrena política económica, social, humana y moral. El paramilitarismo. Y todos los elementos que nosotros estamos enfrentando en la frontera. Y nadie podrá curar ninguna enfermedad, como decía el libertador en esa carta, sin saber su causa. Entonces, tratando de develar las causas de estos planes, a veces se me cataloga de anticolombianos. Y yo sé que alguna gente noble de Colombia, así nosotros no tengamos las mismas ideas políticas, puede sentirse tentado a molestarse por las expresiones que estamos obligados a decir con el mayor respeto a Colombia, a su historia y a su dignidad. Y con el mayor amor al pueblo de Colombia.